Ya estamos en desafíos matemáticos de cuarto grado el día de hoy vamos a trabajar en el desafío matemático número diez en la página número veintiséis de nuestro libro que se llama la tiendita de Doña Lucha vamos a ver qué vamos a hacer aquí y dice en equipos analicen la siguiente información y luego contesten lo que se pide no se vale usar calculadora ok dice en la tienda de Doña Lucha se venden estos alimentos tortas lo que trae cada torta y lo que vale cada torta bebidas lo que vale cada bebida y las bebidas que tiene ok, vámonos al problema número uno dice Juan compró una torta de pollo y un jugo y Raúl compró dos tortas de chorizo y un vaso de agua de limón ¿quién de los dos pagó más? tenemos que saber cuánto compró cuánto gastó cada uno bien vamos a hacer nuestras anotaciones comenzamos con Juan pero una torta de pollo y un jugo la torta de pollo ¿cuánto cuesta? cuesta 14.75 14.75 más un jugo que cuesta a nueve pesos cuarenta y cinco centavos nueve punto cuarenta y cinco hacemos la suma cinco más cinco son diez cero llevamos una siete más una ocho más dos perdón cuatro doce llevamos una bajamos el punto decimal muy importante hasta lo voy a poner con otro color cuatro más cinco más nueve catorce cuatro llevamos una y una más una dos tenemos lo que pagó Juan del otro lado vamos a poner lo que pagó Raúl Raúl dice que compró dos tortas de chorizo así es que compró si cada torta vale a quince pesos con setenta y cinco centavos que hacer la suma de quince pesos con setenta y cinco dos tortas más ¿qué más compró? un vaso de agua de agua de limón que cuesta cinco pesos con sesenta centavos esto es lo que va a pagar Raúl hacemos la suma cinco más cinco diez llevamos una siete más una ocho más siete serían quince más seis serían veinti uno uno y llevamos dos punto decimal se baja para no equivocarnos cinco más dos serían siete más cinco serían doce más cinco serían diecis siete siete y llevamos una una más una más una tres ahí está lo que pagó Juan y lo que pagó Raúl ¿quién de los dos pagó más? pagó más Raúl ¿qué está? Raúl problema número dos doña Lucha vende a los maestros comida para llevar cada pedido lo mete en una bolsa y a cada una le pone una etiqueta con el nombre del maestro y su cuenta anoten los alimentos que podría haber en las bolsas de Jessica y de Rogelio ok voy a borrar para contestar el segundo problema aquí tenemos las bolsas de Jessica y de Rogelio porque en la de Maritza con cincuenta y cuatro pesos y sesenta y cinco centavos o sea hace cincuenta y cuatro puntos sesenta y cinco lleva en su bolsa lleva en su bolsa una torta de pollo dos tortas de huevo y dos jugos se los lleva a la casa ahora con Jessica con veintinueve pesos y perdón más veinticinco centavos o sea hace veintinueve punto veinticinco que le podemos echar a Jessica en su bolsa bueno yo le echaría una torta de chorizo voy a escribir desde acá dictado y creo que con eso ya me gasté los veintinueve veinticinco dejen para que vean ustedes permítanme dejen acomodo le voy a subir una una torta de chorizo que cuesta quince setenta y cinco es un licuado que cuesta ese cincuenta esto nos da un total de se ve muy feo ese cinco cinco más cero cinco siete cinco serían doce dos y vamos una como del punto decimal para que no me rebruje y cinco más una seis más tres nueve le dejé el mismo color permítanme permítanme y una más una dos son los veintinueve con veinticinco centavos que tenía jéssica para gastar si miren si coincidió se los voy a señalar voy a atravesarme aquí aquí están los veintinueve con veinticinco una torta de chorizo y un licuado ahora Rogelio trae treinta y un pesos con veinticinco centavos que le podríamos echar a Rogelio con treinta y un pesos y veinticinco centavos pues Rogelio se alcanza la torta especial combinada con bueno si ahí son veintiuno lo que le debemos de comprar para tomar debe de pasar de diez pesos y el licuado y el yogur pasan de diez pesos ¿por qué no debe de pasar? porque el presupuesto que tiene Rogelio son treinta y un pesos y si ya me gasté veintiuno debo de pasarme de diez porque si me paso de diez ya no me alcanzaría el licuado y el yogur pasan por diez pesos así es que puede ser el jugo y si hacemos la cuenta donde está la torta especial a veintiuno ochenta más los nueve punto cuarenta y cinco que cuesta el jugo nos da un total de cero más cinco cinco ocho más cuatro doce punto decimal llevábamos una ahorita de ocho más cuatro son doce nueve uno más uno dos más nueve once llevamos una dos más una tres a ver vamos a ver si miren si nos dio que dijimos que se iba a comer que lo escribimos dijimos que para Rogelio sería una torta especial y un jugo eso sería para esos dos maestros continuamos si no han terminado de hacer sus anotaciones pónganle pausa al video terminen de hacer sus anotaciones y enseguida le ponen play porque voy a borrar siglos en equipo realicen lo siguiente número uno paula registró en una libreta sus ahorros de una semana el lunes veintiún pesos con cincuenta centavos que sería veintiuno punto cincuenta el martes cuarenta y dos punto setenta y cinco el miércoles quince punto veinticinco el jueves treinta y dos punto veinte y el viernes trece punto cuarenta y cinco cuánto ahorró en total muy bien vamos a hacer esta cuenta notando muy bien los puntos decimales para no tener ningún problema empezamos con el lunes veintiuno punto cincuenta el martes serían cuarenta y cuarenta y cinco el miércoles serían veintiuno veinticinco el jueves serían treinta y dos punto veinte el viernes serían treinta y cuarenta y cinco aquí muy importante cuando hagan la suma acomoden los números como debe de ser con el punto decimal que quede derechito para que hagan bien su suma si están teniendo problemas para acomodar los números si no pueden hacer bien las sumas cuando utilicen su libreta de cuadrícula anoten cada número cada carácter en un cuadrito por ejemplo el primer número que dice veintiuno punto cincuenta en un cuadrito anoten el dos en otro cuadrito anoten el uno en otro cuadrito anoten el punto en otro cuadrito anoten el cincuenta el cinco y en el en otro cuadrito anoten el cero y así con todos los números para que vean cómo debe de quedar derechito y agarren práctica una vez ya teniendo la práctica ya no necesitan de poner cada carácter en cada cuadrito pero sí muy importante cuando empiezan con esto de los puntos decimales para que les quede todo derechito utilicen la cuadrícula de su libreta ¿para qué? para que les quede todo muy derechito como debe de ser entonces haciendo esta suma para ver cuánto ahorró comenzamos cinco más cinco más cinco quince cinco y llevamos una una más cinco seis más siete trece más dos quince más dos diecisiete más cuatro veintiuno uno y llevamos dos anotamos el punto decimal para no quedarnos aquí derechito seguimos con la suma dos más una tres más dos cinco más cinco diez más dos doce más tres quince cinco y llevamos una uno más dos tres más cuatro siete más una más tres once más una doce dos y uno ¿qué número se formó? ciento veinticinco punto quince eso sería lo que ahorró lo colocamos con sus signos de pesos ciento veinticinco punto quince lo que ahorró en total ¿sí? bueno estos serían pesos aquí le pueden colocar la pesos va a decir el maestro ¿qué son? perros gatos dulces no estamos hablando de pesos ¿correcto? hicieron sus anotaciones si no pónganle pausa ya saben y le dan play para continuar voy a borrar número dos resuelvan los ejercicios aquí ya no batallaron pero nosotros vamos a acomodarlos de tal manera de que no batallemos para hacer las respuestas ¿sí? vamos a acomodarlos acomodenlos acá en un ladito los ejercicios el primero que es treinta y cinco punto noventa más cinco punto sesenta para hacer el primero cero nueve más seis quince punto decimal cinco más cinco diez perdón quince llevamos una cinco diez y una que llevábamos once llevamos una tres más una cuatro la respuesta es cuarenta y uno cincuenta siguiente tenemos lo voy a poner de este lado ochenta y nueve punto sesenta y ocho más siete punto ciento esto nos da ocho más cero ocho seis más seis doce llevamos una punto decimal nueve más una diez más cinco quince cinco llevamos una y una más ocho nueve más una diez ciento cinco punto veintiocho sería ciento cinco punto la última sería la suma de ciento cuarenta y cinco permítanme ciento cuarenta y cinco setenta y ocho más ochenta y cuatro punto noventa más diecinueve punto cuarenta y cinco si se fijan aquí ya acomodé mal el diecinueve punto cuarenta y cinco y si lo hago así no me va a salir la suma como lo tengo que acomodar derechito seguimos ocho más cinco trece tres llevamos una siete más una ocho nueve diecisiete más cuatro veintiuno uno llevamos dos acomodamos el punto decimal está derechito y sería la siguiente cinco más dos siete más cuatro once más nueve veintiuno no veinte son veinte 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 llevamos dos dos más cuatro seis más ocho catorce más uno quince cinco llevamos una y una más una dos respuesta doscientos cincuenta punto tres esta sería la terminación de este desafío matemático número diez llamado la tiendita de doña lucha hasta aquí terminamos nos vemos en la próxima bye bye bye